Está aclarando la mañana en Venezuela, despierta un pueblo que ama la vida y la paz que pisa la misma tierra, que visa la misma bandera, ya parece que amarece y mañana es Venezuela Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Un grupito de incapaces nos tienen pasando hambre, pero somos mayoría, nos haremos respetar Esto no lo aguanta nadie, ahora los que vienen luchan, Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Un grupito de incapaces nos tienen pasando hambre, pero somos mayoría, nos haremos respetar Esto no lo aguanta nadie, ahora los que vienen luchan, Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Venezuela quiere cambio y nada la va a parar Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere cambio